El día 1 de agosto de 1973 nació una niña en Tolosa. Sus padres le pusieron de nombre Durne, que significa nieve, el nombre más idóneo para la alpinista que llegaría a ser la reina de las cumbres. Sus padres no entendían cómo pudo aficionarse al alpinismo, pues de niña era muy miedosa y cada noche dormía con todos sus muñecos para que estos le protegieran de cualquier peligro. De mayor quería ser bombera o limpiacristales, imaginándose colgada de los cristales de grandes edificios. Con el paso del tiempo, Durne comenzó a escalar montañas, sustituyendo sus juguetes por herramientas para subir las montañas. Este era su hobby preferido. Cuando solo tenía 16 años, viajó por primera vez a los Alpes, para ascender al Mont Blanc, y desde entonces la montaña formó parte de su vida. Ella era feliz ascendiendo altas montañas, a pesar de ser un deporte que requería experiencia, dominio sobre las rocas, el hielo y la nieve, y un fuerte entrenamiento físico y mental. Son muchas las peligros a las que se enfrentó Durne. Durne, caer por vietas o precipicios, ser sepultada por avalanchas, sufrir congelaciones e incluso la ceguera por la nieve y o el mal de altura. Intentar ascender los 14 picos del planeta, que supera los 8.000 metros de altura, entre la cordillera del Himalaya y el Karakorun, es todo un desafío. Y Durne lo consiguió en 9 años. Con 33 años, al alcanzar la cima del Shishapagmar, se convirtió en la primera mujer en la historia en ascender a las 14.8.000, hazaña hasta entonces solo lograda por 20 hombres. Para la reina de las cumbres, el ascenso al K2 fue la experiencia más dura. Pues a pesar de ser la primera mujer que salió viva de esa montaña, llegó al campamento base con congelaciones y le tuvieron que amputar un dedo en cada pie. También las reinas pasan por malos momentos, como el que vivió nuestra protagonista. Tampoco en esta cumbre tan difícil se rindió y decidió echarle tanta valentía y esfuerzo que logró sentirse de nuevo feliz y ayudar a los demás. Su próxima hazaña nada tiene que ver con los récords, ni con 8.000. En un rincón perdido de Nepal, pudo conocer el sufrimiento y discriminación que viven las mujeres de allí. Con sus expediciones Montañas de Ilusión, quiere ayudar a las mujeres, niñas y niños de esta región, con una educación y asistencia médica. Esta es una de las experiencias que más feliz le hace sentir. La historia de Durne es todo un ejemplo de empeño, valentía, superación en la montaña y también de su propia vida. Os espero que os haya gustado mi historia. Un beso a todos. Gracias. 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 Gracias.